...está Belibón y tratando de hablar... ...nos empujaron violentamente y no nos dijeron ni un minuto. Ah, no es así. Si vos me decís que sos un mediador y que querés que nos corramos y nos íbamos a correr, no sé porque empezaron a empujar, mirá lo que hicieron. Se descompuso una mujer ahora. Vos sos el mediador, viniste a mediar y resulta que empujaron a la gente. ¿Y habían arreglado, Eduardo, que se podían quedar en la calle? Por supuesto que íbamos a liberar, querían que liberáramos y resulta que empujaron, golpearon gente y ahí tenés una persona ahora tirada en el piso. No sé para qué ponen un mediador que después no media nada. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, Belibón? Nosotros nos pidieron que liberáramos el mano a Capital. Le dijimos que sí. Vino el mediador y le dijimos, bueno, danos un segundo que nos lo liberamos. Y sin esperar un segundo, voltearon a toda la gente que estaba ahí, entre ellas golpearon a la señora que está tirada ahora ahí con una teta que está en el piso. ¿Qué opina de este operativo que ha montado la ministra de Seguridad? Mirá, es una vergüenza el operativo porque acá no hay asesinos, criminales. Entonces, acá hay gente que tiene hambre, que tiene necesidad y que está haciendo un reclamo, que tiene el derecho a hacerlo. Entonces es una barbaridad. ¿Van a permanecer acá o van a intentar llegar a la Quinta de Olivos? No, vamos a permanecer acá. No tenemos ninguna intención ni de que nos repriman, ni de que haya un incidente como el que hubo recién. Ni que la policía nos pidió un carril, le dijimos que sí, y terminó golpeando gente que ahora está tirada internada y la tienen que llevar a un hospital. ¿Van a persistir acá entonces? Vamos a quedarnos acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que se resuelva entre las organizaciones cuando vamos a irnos. Hay movilizaciones en todo el país, tenemos que comunicarnos qué está pasando en otros lugares porque así de así actúan acá, nos imaginamos que pueden estar actuando también en todo el país así.